Ya no duele como antes, no, la herida de tu amor sanó De una vez por todas, soy más fuerte sola Y es que no me arrepiento del pasado, sé que el tiempo a tu lado cortó mis alas Pero este pecho es antipalaz, no te tengo a ti, me tengo a mí No espera que piense que tu hepatina, yo me fui para que no se te olvide Que una muerte como tu seré vive, cuando es ese que el último mar Es cuando pensar en regresar, estás un bien entendido en lo que siento Ya no estás, qué bueno es el tiempo, estoy cura de ti, de ti ya Ya no te siento aquí, no te siento ya, nunca supiste, no me supiste valorar De una vez por todas, soy más fuerte sola Y es que no me arrepiento del pasado, sé que el tiempo a tu lado cortó mis alas Pero este pecho es antipalaz Pero este pecho es antipalaz